Al final, cuando hacen un tratamiento, esta es una felpa, no recuerdo el nombre, pero aquí es de TDB. Lo que pasa es que cuando hacemos un tratamiento dental, siempre nos tienen que quedar neorrogosos. Esta felpa les va a ayudar a que el diente quede totalmente listo, y no es así. ¿Tú sabes cómo se llama esta felpa? No, no recuerdo el TDB. No recuerdo el nombre, pero es una felpa que acaba en el TDB, en la marca. En este caso, es otro caso, un paciente, también hecho como parece un bus, es un paciente que vino a hacerse un tratamiento, quería aclararse porque tenía un matrimonio, un accidente, trabajó en una minera, es un gerente. Así se cuidaba a los gerentes. Y él me dijo bueno, aquí hace esta profilacia, está el traje, y ya otro día regresa para el aclaramiento, porque normalmente no le hago el mismo día. Pero él quería diarites claros y quería arreglar. Yo le hice afirmar que le puede causar dolor, todas las molestias que puede causar porque definitivamente le quería ver, le iba a dar. ¿No? Le aplicamos, le hicimos la limpieza, la profilacia, está el traje, aplicamos el gel, y mira el resultado que tuvo el paciente. Definitivamente, claro, continuamos el traje, continuamos con el de las bolsas y ficadas en casa, ¿no? Y le dije que regalé este para la foto final, nunca regresó, debe ser contento. Definitivamente, si tuvo la boca hace muchos años, definitivamente así, va a estar feliz. Pero la idea es, lo que había el accidente, si tuvo dolor, no tuvo dolor, cero dolor, yo sé si ya me dejó tranquilo, y dije, bueno, ya puede, el señor puede tomar tranquilo, ¿no? En su testimonio. Y ese es algo que yo siempre lo voy a comentar. Todo el tratamiento que hagan, la marca que utilicen, que comiencen en el consultorio, entonces, terminen con casa. Porque en el consultorio, Hugo logra un resultado rápido, para el momento, aclaramos, si aclaramos, pero lo que nos va a restabilizar o lo que nos va a hacer es mantener un claramento con mucho más tiempo, es el casero. Entonces, esto va a ayudarles a que el paciente, teniendo un primer resultado en el consultorio, le diga, si tú traes el casero, vas a tener el mejor resultado, y puedo utilizar cualquier las dos técnicas. Hoy en día, utilizo casi en el 90% de pacientes, cubetas pre-losificadas. Ya me evito el tema de tomar depresión, salvo que sea un paciente que ya le diga de por sí ver la accesibilidad y aquellas cosas, que es un episodio que acá no le diga. Este es un video comparativo, donde se comparan dos jeringas diversas del ganjeador. Este es un video, no sé si ya llegó a Perú, pero este es un video en el febrero, en el producto ya marcado, con unas puntas diferentes de mezcla. ¿No? Acá está la característica del producto. Tiene el pH 5.7. Y miren cómo se muestra, miren la característica de este producto. Creo que al Perú todavía no llega, pero ya va a llegar. Miren el inicio de color, y conforme avanza, va cambiando el color del producto. No es muy exacto en cuanto a la mezcla. Este tipo de puntas nos ayudan a tener una mezcla muy homogénea. Este mismo producto tiene otro, que es una jeringa mucho más fácil mezcla, que no era la mejor mezcla. Pero miren este nuevo que se ha lanzado en Brasil. Miren cómo queda en cuanto a la mezcla. Miren las burbujas que se pueden cambiar dentro del gel. Las mismas burbujas se ven en la mezcla. Ahora miren la mezcla con el color del bus. Muchas veces estos videos nos pasan diferentes productores que les gusta hacer esas cosas en diferentes países. No todos son videos hechos por la misma fábrica. Hace la mezcla. Compara el tema de las puntas. ¿Cuánto se desperdicia en las puntas de mix? ¿Cuánto se desperdicia en las puntas de mix? Miren la consistencia que deja el producto. El color es igual. De inicio también es el mismo. Totalmente uniforme color. Quiere decir que la mezcla es mucho más exacta en cuanto a la la mezcla. La mezcla es un producto que todavía no hay en Perú, pero pronto lo van a ver seguro. Ahora, otra pregunta que se hace es, cuando tenemos que hacer una restauración o cualquier tratamiento adhesivo después del adhesivo, ¿cuánto tiempo esperamos? Los estudios normales o de hace mucho tiempo te dicen que hay que esperar entre 15 y 20 días para hacer cualquier tratamiento adhesivo. Hay unos estudios que se hicieron hace no mucho en el que demuestran que, como lo parece un bus, pueden hacer un tratamiento adhesivo después de 24 horas. Por más que sea un producto que yo utilizo mucho, no es algo que hoy en día lo podría hacer, debido a que para tener ese tipo de casos, o ese tipo de resultados, realmente yo pienso que deberían tener unos 2 o 3 estudios más, en el cual con esa comparación se logran los mismos resultados, para después decir recién, bueno, a partir de ahora empiezo a utilizar el bus y aceptar los tratamientos adhesivos después de 24 horas. Es un primer estudio que lo ha hecho un doctor, hay un doctor de Perú o diferentes de Brasil, que dan ese resultado. Hoy por hoy todavía no podemos decir que es 100% seguro. Diferentes estudios siempre, en cuanto al añadimiento de hoy en día, van a tener muchos estudios en el journal, en diferentes casos, comparaciones, siempre, siempre el tema comparativo entre un producto y otro, en cuanto a flúor, en cuanto al calcio, en cuanto al sostenido en su nivelación, ¿no? Otro estudio acá sobre la influencia de la que va a ser de peróxido sobre tratamientos adhesivos, ahí este sitio muestra que después de 15 días se recomienda. Y ese es el tema, hoy en día, que me repite mucho y he escuchado, sobre los salatos de potas. Se creó el doctor Gabriel, que para mí es un maestro en cuanto a estética, es muy, muy, muy bueno, y me está en dinero porque lo he escuchado, para mí, lo tuve hace muchísimos años, que viene al Perú, lo he escuchado. Creó su entorno, su grupo, creó un producto que es el BM4, que dentro del contenido tiene el salato, ¿no? Se mencionó, lamentablemente en el tema comercial, siempre van a mencionar las cosas favorables, mencionaban ellos que el salato de potasio ayuda más al tema de la dimensión de la sensibilidad, sin embargo, en un estudio que se hizo, demuestran que quien realmente reduce la sensibilidad, no es el salato de potasio, sino el nitrato de potasio, que es lo que tienen hoy en día diferentes marcas en el mercado. Había otro estudio con respecto, igual comparándonos con el salato de potasio, entonces ya hay cada vez más estudios porque se decía a un inicio que el salato de potasio es el único producto que te puede quitar el tema de la sensibilidad. Ahora, yendo al tema del lanqueamiento interno, hacer un lanqueamiento interno implica diferentes factores. Definitivamente, primero, te aclaro los dientes, ¿por qué? No realmente sea el oscurecimiento del diente porque en su momento hubo un golpe, o porque muchas veces es porque quien no es un odoncista o hacemos un odoncia personalmente y no hago ni una odoncia, dejamos de que ocultar dentro del producto. O cuando obturamos, dejamos mucho con la utapercha. En el tiempo, en los años, hace que el diente empiece a oscurecerse. Entonces, esos son muchos de los casos en los cuales el diente termina oscureciéndose. O en casos cuando ha habido un golpe, un cortrado o algo, en la forma que le hagan la endodoncia, la endodoncia va a terminar limpiar todo, mas no va a caer el diente. Por lo tanto, hay que hacer un tema de lanqueamiento interno. Existen lanqueamientos internos, los tiene en el Perú, FGM y UltraEN, ambos con diferentes concentraciones, ¿no? Pero, por algo existen productos que son creados para lanqueamiento interno, porque también pueden usar el mismo de externo para externo, ¿ok? El mismo UUS, el UADES y el DEI PEROXI, el que existe, los pueden utilizar. Pero existen productos que ustedes los pueden dejar dentro del diente, ¿ok? Que son, en el Perú existen UADES ENDO y UPALECY ENDO. Son los únicos que existen en el mercado para lanqueamiento interno, ¿ok? Que son productos creados, netamente, para tratamientos, o para dientes tratados endodonticamente. El DEI PEROXI, se lo pueden enseñar, tiene una cirugía del 35%. Pero lo importante es saber cómo trabajar el diente, ese es un resultado que se puede lograr. Más importante es el resultado que podemos lograr. Lo que es lo más importante es desopturar un milímetro, pero cuando desopturamos un milímetro para abajo del cuello, debemos tomar una radiografía. Porque no puede quedar ningún resto del colo bucapercha en las paredes de estos desopturados. Porque si no, el cual puede alterar el tratamiento. Una vez que desopturamos un milímetro, lo ideal es colocar una base de ionómeno, ¿ok? Se coloca una base, ionómeno de base, cualquier ionómeno de base, colocan una base para evitar que fiste el peroxio, y luego colocan el peroxio. En la marca que trabajan, lo colocan, lo dejan ahí. Colocan el peroxio, colocan un provisional con un ionómero, un cemento de hidrogeno, lo que sea, y lo dejan de 3 a 5 días, vuelven a aceptar al paciente. Para que puedan tener un mercado resultado. Muchas veces, con esa aplicación es suficiente para el resultado que uno quiere, y después terminan haciendo un casero, un consultorio, o en muchos casos, terminan haciendo la carilla. ¿No? Pero igual tiene que regalar el diente, porque igual puede tener la carilla. ¿Ok? Otro caso, en una negociación que hicimos, en el que damos los dientes. Cuando tienen problemas por microagoración, cuando tienen problemas de manchas, casos más complejos como este de acá, lo que debemos utilizar, existen aparatos que se venden, que funcionan como microagoración con bicarbonato. Pero, lo que también se puede comenzar a utilizar es ácido clorhídrico. ¿No? Porque también tiene un producto que se llama Opaluce, que es netamente de 6.6%. Lo que hace es que es un mínimo desgaste, y con el mismo flash, esta copa de Hebe tiene un flash internamente, que produce un desgaste por microagoración. Son las que tienen que frotar en un micro motor de baja. Al invierno, con lesiones por minuto, lo dejan, y al frotar más o menos por un minuto, van a necesitar todas las manchas que puedan tener. Hasta otro caso, mirá este caso de manchas blancas, mirá el resultado que se da. Ahora, ya terminando un poquito la parte de aclaramiento que hemos tenido que contarla, es, este es un estudio que muestra, como le decía un inicio cuando el doctor Heibut hablaba, que los aclaramientos no dañan la pulpa. Lo que sí dicen, y cada vez, todavía hay muchos estudios, pero cada vez están comprobando, lo que sí puede llegar a dañar la pulpa, es el uso de aclaramientos con luz, con el calor. Porque por producir mucho calor, ese sí puede llegar a dañar la pulpa. ¿Ok? Otro estudio de comparar dos tipos de diferentes agregimientos con diferentes componentes para sensibilizantes, y algo que siempre recomiendo cuando vemos el tema de la pulpa. Todos pacientes, autores, yo no les digo que todos tengan una cámara fotográfica profesional, pero sí todos tienen un celular. Hoy en día, si yo le digo que la salga de su celular, todos los celulares lo toman con las fotos. Agarren siempre un colorímetro y tomen un color al paciente, de inicio. Cuando termine el tratamiento, vuelvo a tomar otra foto con este mismo color que hicieron. ¿Por qué? Porque es la única forma, cuando hablamos de comienzo que el paciente se queja porque no es lo que lo ha resultado, es la única forma que podemos mostrarles esto. Que realmente sí aclaramos. Si no tomamos una foto, nosotros decimos, pero yo te tomé el color anal. Pero el paciente muchas veces, si no lo ve, no lo cree. Entonces, es importante, miren. Yo tome el color, normalmente los puntados están aquí y miren. Pero es más importante, es mejor tomarle la foto al paciente y decirle, miren. Si aclaraste. ¿No? Porque como les decía en el inicio, nosotros lo que hacemos es aclarar los dientes, mas no blanquear los dientes. ¿Ok? Normalmente todos siempre preguntan, ¿y cuánto tiempo nos va a durar el tratamiento? ¿No? Y eso va a depender, siempre digo, que va a depender mucho de los hábitos que tenga el paciente, que no sea fumador, que no sea mucho de tomar vino, que asume mucha mucacola, mucho de café. Son diferentes variables que van a hacer que pueda, cuánto tiempo pueda durar el análisis. Normalmente el promedio dura entre un año y medio o dos años tranquilamente en un paciente que haya hecho un buen tratamiento. Otra pregunta que todo el mundo se hace es si van a tener sensibilidad. En mi caso cuando viene un paciente que pregunta si le puede llegar a orar, siempre digo que sí. ¿No? Lo primero es que tenemos que manejarlo. Traten siempre la sensibilidad con nitrato y potasio. ¿Ok? Siempre decimos, no dolor y necesitamos una pastilla. ¿No? Lo ideal siempre evitemos el tema de pastillas y tratemos de dar productos que realmente puedan cortarle más rápido la sensibilidad sin necesidad y a la noción de pastillas. Ustedes tienen un producto que hoy no hay problema en Perú, pero quien también maneja de sensibilizantes es el SPF. Es un producto que ayuda, que está al 2%, que también ayuda a agitar la sensibilidad. ¿Ok? ¿Alguna consulta que tengan hasta acá, antes de entrar al tema del sistema simplificado para carías? Sí, gracias. Doctor, en la técnica híbrida que usted aconseja, primero una sesión en consultorio y después con la ponente a la sesión, ¿lo ideal sería 10% para la vida o reducir oído? Si el paciente no tiene sensibilidad, algo que hace mucho tiempo yo solo aplicaba siempre en consultorio y aplicaba 10 y 15% para la vida. Hoy, por la composición que tiene el nuevo producto que traen, que es el de cubetas clasificadas, que ahorita vamos a probar uno, yo lo hago la técnica híbrida con ambos. Pero si en el momento del tratamiento, el paciente me refiere...